Este es un informe especial Este es un informe especial Vamos de inmediato a establecer un contacto con nuestra compañera Maritza Llanes porque se ha registrado un tiroteo más temprano en la ciudad de El Progreso, Yoro y han llegado, bueno, han sido trasladados a un centro asistencial en el norte del país pero Maritza Llanes, usted nos tiene los detalles sobre este fuerte tiroteo Gracias, buenas noches, televidentes de HCH y compañeros en estudio estamos ubicados en la Policía Nacional número 11, la UMEP número 11 cuando hemos dado ya de primicia dos personas heridas de sexo masculino que fueron trasladados hasta el hospital Mario Catarino Rivad estos recibieron la primera asistencia en el hospital de El Progreso supuestamente estos jóvenes llevaban un vehículo robado y fueron perseguidos aparentemente por otra banda que se dedica a este tipo de rubro aquí en el sector del Progreso las víctimas que se llevaron heridas corresponden al nombre de Julio César Velázquez y Josué Moreno voy a hablar con el vocero de la UMEP número 11, licenciado Poza para que nos diga cuál es la versión oficial que se maneja en este caso ya las dos personas heridas han ingresado al Mario Catarino Rivad lo hemos visto también a través de HCH Buenas noches Buenas noches, así como usted lo menciona se recibió una alerta al Sistema Nacional de Emergencia 911 en la cual personas manifestaban que habían despojado de su vehículo a estas personas por lo cual se originó una persecución dando a lo que es el barrio el barro de aquí de Grudición del Progreso de Oro en la cual cuando se apersonaron el equipo motorizado de la UMEP número 11 ya se encontraban estas dos personas heridas las que se presumen son los que se habían robado este vehículo en un intento por llevarlos aún con vida a lo que es el Hospital del Progreso de Oro y después trasladarlos a lo que es el Hospital Mario Catarino Rivad de la ciudad de San Pedro Sula donde están siendo custodiadas por elementos de la Policía Nacional al igual el vehículo que estas personas habían despojado está siendo inspeccionado por la Dirección Policial de Investigaciones para ver qué evidencias se encontraban en el mismo Fue introducido al interior de esta vivienda del barrio El Barro esquino puesta de un instituto educativo que hay aquí ¿Qué marca es el vehículo? Solo pudimos ver que es color blanco Bueno, es un vehículo con características Nissan Frontier color blanco 2005 con placas PDS-0870 Según información recabada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones estas personas ya habían sido heridas por armas de juego lo cual les fueron a impactar con una vivienda en lo cual se apersonaron el equipo policial en lo cual le dieron traslado primero al Hospital del Progreso y posteriormente al Hospital Mario Catarino ¿Quién nos hirió a ellos? ¿Qué fue la persecución? Bueno, ya se tiene identificado quiénes son las personas estamos corroborando a través de las cámaras del 911 para saber con exactitud qué personas fueron las que hirieron estas dos personas ¿Son dos bandas que se están dedicando al robo de vehículos del Progreso? Bueno, preliminarmente se maneja de que estas bandas se dedican a lo que es el robo de vehículos y entre estos fue el conflicto entre estas dos bandas Ok, gracias posas esto es lo que podemos indicar a través de la versión oficial de la Policía Nacional abogado Pablo Matamoros, César Beía y amigos televidentes el nombre de estas víctimas pues ya lo hemos dado a conocer y José Moreno y César Velázquez ya están ingresados en el Mario Catarino Rivas esto es lo que tenemos de este último momento desde la UMEP número 11 en la Policía Nacional de El Progreso y Oro propongé